Mi juicio sería lo más inteligente que pudiera ser Ricardo Martínez, y no solamente por la cantidad de dinero que se va a ahorrar, sino porque cambiaría el curso de las cosas, tendría que preparar las autoridades panameñas para recibirlo, y sería, a mi juicio, medio caótico. ¿Eso sí sería más rápido? Podría ser mucho más rápido, porque es un trámite de ya, o sea, todo el proceso de extradición se caería, habría sustracción de materia, y el señor Martinelli sería puesto en un avión, después de cumplir los trámites requeridos por la justicia norteamericana, y vendría a Panamá. Y tiene que ser conducido, aunque renuncie al proceso, y aunque venga a regresar a Panamá. Sí, tiene que ser conducido, que eso dicen que eso es algo de lo que a él no le gustaría, de llegar aquí a Panamá esposado, pero si ha estado esposado en la cárcel, si ha estado con grilletes en la cárcel, en los tribunales norteamericanos, yo no veo que ese sea el problema, no sé cómo lo trataría, me imagino que le darían un trato de expresidente. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.